Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Lescano de Daniel Lescano Vianos. Hoy les quiero mostrar un viano Bechstein de origen alemán, enchapado en caoba. Esto está ilustrado semi mate. Tiene un mueble muy simpático, un mueble muy lindo. Se lo voy a mostrar por dentro. Es un viano que está en perfectas condiciones. Lo hemos reacondicionado a nuevo en nuestros talleres. Es un viano realmente hermoso. El modelo se llama modelo 7. Estos pianos tienen el número de serie, el número de modelo ahí en el arpa labrado. Quiero mostrarles unas características que tiene este piano. Se le han cambiado las mortezas, las bridas, las almohadillas, los cueros en general. Es un teclado de morfile esto. Quiero mostrarles. Este piano tiene una característica, los Bechstein principalmente, tiene una característica muy particular, que es un resorte que va del jack, de una pieza que se llama pulsador o jack, directamente al martillo. Lo que hace es que dé la sensación de absoluta seguridad al pianista. Le dé la seguridad y velocidad al pianista. Realmente es un piano fantástico. Es un piano que suena muy bien, muy sólido, con bajos muy profundos. Este es un muy buen instrumento, un piano alemán, realmente fantástico. Bueno,